Se me hace que si estoy ancianita, bien ancianita, ya estoy ancianita Yo creo que han de pensar, yo creo que hasta me fumo un cigarro de mi tía María Yo creo que si, la gente eso piensa de mi Y eso, y eso, que les deje que les cae claro que estoy ancianita, bien ancianita, bien ancianita Obvio, al verme así con este cuerpasazo, esta piel y todo lo que yo tengo En verdad creen que es fácil, no, no es fácil, oye, pero tampoco es difícil, eh Mira que bonita piel tengo Vean, estoy en el sol, en el sol No necesito filtro, que todo el mundo lo usa, a veces yo también lo uso, a veces sí, a veces no Pero no, no necesito, a mí el filtro no me favorece Esta soy yo, naturalita, mira, así de fácil Muñeca, diamante rubí A empezar el día, cuando lo voy a hacer así sin filtro Nomás traigo mis puras chapitas, obvio, porque no me gusta verme descolorida Toda así, de macra de la cara, porque últimamente he estado trabajando muy fuerte Y la verdad, la noche la siento súper cortita Ustedes saben que desde que yo tuve el accidente no he descansado nada A pesar de que ando toda golpeada este brazo, del busto, que tengo mucho dolor Aún así yo me levanto temprano Porque la necesidad de trabajar No es que la necesidad de trabajar, no, 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 tampoco, tanto así, tampoco, tampoco, tampoco No hay que echarle de más Sino que la necesidad de hacer las cosas que yo quiero que se hagan Yo soy una persona que me gusta estar presente cuando estoy haciendo algún proyecto O lo que ustedes quieran Pero sí me encanta estar pendiente de todo Ver que todo salva a la perfección Entonces, yo digo, hay personas que piensan que uno lo tiene todo de la noche a la mañana No, o sea, para todo hay un sacrificio Imagínense, si yo fuera otro tipo de mujer Déjenles cuento Claro que si yo fuera otra mujer, estuviera ya acostada, tirada, reposando El tiempo que el doctor me dio, tanto reposo y todo Pero no, yo siempre he sido una mujer muy fuerte Totalmente 100% fuerte Igualmente cuando mi hijo falleció Yo tenía que estar otro día en el negocio firmando cheques Y aún así con el dolor en mi alma Con el sufrimiento que yo estaba pasando Tuve que irme al negocio Tuve que hacer cosas Tuve que trabajar Tuve que salir adelante Entonces hay mujeres que todo, todo, todo se les dificulta Hay personas que todo el día se están quejando De mínima cosa que les pasa En verdad, en serio En esta vida No tienes que vivir en la vida quejándote de todo Porque entre más te quejes Parece que te llegan cosas más fuertes Y como que si jalaras la mala energía hacia ti Yo la verdad no me quejo por nada De verdad, en serio Aunque yo me sienta mal Yo como quiera me levanto Muchas veces, aunque esté pasando por un problema muy, pero muy fuerte Aún así yo me levanto a hacer mis cosas A luchar, a salir hacia afuera Salgo de mi casa temprano Llego ya muy noche Créanme lo que las horas se me hacen súper pequeñas Cuando yo me acuesto a dormir Siento que en cuanto cierro los ojos Ya amaneció Me tengo que levantar Me tengo que salir a hacer cosas Y hay gente que todo lo quiere regalado O sea Y que no quiere ni trabajar No quiere luchar Y que todo se le hace Pues Yo creo que ¿Cómo les puedo decir? Que no pueden hacer las cosas Se quejan de todo Esas son las personas que nunca salen adelante Las que a la primera Y que te da Ya te caes, te tumbas Te estás quejando día y noche Nunca van a salir adelante Jamás en la vida Uno para salir adelante Y lograr hacer algo en la vida Hay que luchar Hay que levantarte Hay que esforzarse Hay que sacrificar muchas cosas Igual Hay personas que en cuanto te tiran un hate O te dicen a las redes sociales Ya Se decepcionó No quiere salir No quiere hacer nada Tú sigue adelante Yo siempre les he dicho Y les vuelvo a recalcar Cuando alguien te tira Es porque esa persona Quiere ser como tú No lo ha podido lograr Y lo que hace es vendar veneno Esa es la realidad Entonces Hay que seguir adelante Si alguien te tira Que sea Para que tú Te vuelvas más fuerte Más inteligente Y le demuestres a esas personas Que tú puedes salir Que puedes lograr O que puedes ser tan grande Como tú misma Te lo propongas No te dejes vencer No te dejes caer No No te decepciones de las cosas En la vida Siempre hay altas Y hay bajas Así de fácil Así que cuando Te caigas Cuando hay bajas No te pongas a llorar No te pongas A estar en un rincón Quejándote Levántate con ganas Y sigue para adelante Que es lo más importante Bueno Estoy aquí directamente En el sol Para que me pegue el sol Directamente A mi bella cara Sin filtro Como les he dicho Cero filtro Y mira algunos comentarios Ah es que se pone filtro Porque seguramente Tiene arrugas por aquí Y arrugas por allá Un día me van a salir Las arrugas Obvio que me van a salir No por eso Me voy a colgar Del palo más alto No por eso Las arrugas Es la experiencia De la vida Lo que yo he vivido Lo que he gozado Lo que he disfrutado Pero bueno Vengo de una genética Muy buena De mi padre Mi madre Que nunca se arrugaron A pesar de la edad Que ellos tienen No tienen la piel Flácea ni arrugada Así es que mi piel Es muy dura Muy dura Aún todavía No necesito cirugías Porque que me van a estirar Me van a poner Los ojos atrás En la cabeza Los dientes En el cuello atrás O que Porque tengo La cara muy estirada Tengo la cara muy bonita Tengo una piel espectacular Me la cuido Como sano Esa es la realidad Mira no tengo arrugas Estoy bella Hermosa Tampoco soy de las personas Que me quito la edad Yo con Así con orgullo Grito mi edad Que yo tengo Porque muchas mujeres Sin tirarle absolutamente A nadie Pero ya quisieran tener En verdad La energía que yo tengo Levantarme a las 5 de la mañana Llegar a las 12 de la noche No sentirme cansada Totalmente nada Este cuerpo que yo me cuido Esta piel que yo tengo Este pelo que yo tengo O sea Muchísimas mujeres Ya quisieran En verdad En serio Estar en mi lugar Así como se los cuento Yo respeto a toda aquella Que se estira por aquí Por acá Por allá Cirugías La respeto Cada quien es libre De hacerse lo que da Su regla Y piojosa gana Pero yo todavía No lo necesito Cuando lo necesite Yo lo voy a publicar En las redes sociales Ey ¿Saben qué? Me voy a jalar la oreja Me voy a jalar el ojo Me voy a jalar la boca Me voy a jalar el cuello A ver cómo quedo Espero que no camine al revés Porque pues si me van a estirar Por aquí Por allá Pues no sé Pero bueno No lo necesito Tengo una piel espectacular En el suelo Que vean muchas personas Pues obvio Al verme así Con este cuerpasazo Esta piel Y todo lo que yo tengo En verdad creen que es fácil No, no es fácil Obvio Tampoco es difícil Tampoco es difícil O sea, tampoco Yo me levanto Como ahorita Me tomo mi agua de maguey Me tomo este Mi té de cúrcuma Con jengible Canela Mi batido verde Que lleva todas las propiedades Que mi cuerpo necesita Mi piel Para empezar mi día Para limpiar mi estómago Para tener energía Para caminar Para correr Para hablar Para todo Para todo Entonces yo di una cosa A aquellas personas Que se la pasan Ay no Es que tienen No sé cuántas cirugías Ay gracias nenas Por decirme Que tengo como 50 mil cirugías Gracias Eso quiere decir Que me lo perre Y empoderada Y me miro bien Sin tenerlas O sea Ustedes me las ponen Y me miro bonita Gracias a aquellas personas Que dicen que te vienes tirada Que te vienes jalada Que por aquí Gracias nenas Gracias Eso quiere decir Que me vienes súper bien Súper bien Me ven estirada Jalada por aquí Por allá Y me ven súper bien Entonces gracias Gracias Y una cosa Que ahorita Bueno no traigo la cinturilla No traigo Brasil No traigo sostén No traigo sostén Porque con el golpe Que me di Porque explotó La bolsa del carro Muy fuerte Obvio que me dio en la cara Toda tengo aquí Un poquito de golpes Pero traigo este busto Muy muy lastimado La verdad Este con bastante dolor No me puedo poner Nada apretado Nada Y ve como las tengo Pero en su lugar Y bien paraditas Bien paraditas Yo todo tengo en su lugar Si les contara Pues si Yo no uso Facebook Recuerden que el Facebook Que traen Es de una fan Que sube todos mis videos Que yo subo aquí Y yo si veo allí Muchísima gente Muy frustrada No digo toda Porque no voy a generalizar Hay gente muy linda Con comentarios hermosos Que estoy muy agradecida Con ellas De verdad Y se ve que es gente Muy linda Pero si hay gente Que hasta me fijo Y es perfil falso 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 Como ellas mismas De verdad En serio Pero bueno No me interesa No me interesa Pero para esas Mira que bonita piel tengo Vean Estoy en el sol En el sol No necesito filtro Que todo el mundo lo usa A veces Yo también lo uso A veces si A veces no Pero no No necesito A mi el filtro No me favorece Esta soy yo Naturalita Mira Así de fácil A ver Veme por aquí Por allá Donde ves un defecto Donde lo ves Bueno yo no lo miro Yo como me amo tanto Y estoy enamorada de mi misma Yo me miro perra Bonita y empoderada Le duela Quien le duela Le pesa Quien rico Me pega el sol aquí Amo el sol Porque es lo que me llena De energía En serio Me gusta poner Donde me da el sol Así fuerte Fuerte Que penetre mi piel Tan bella Tan hermosa Tan hidratada Estoy usando Horto unas cremas Muy buenas Que fui a una tienda De coreanos Y me dijeron Que eran muy buenas Esos sueros cremas Bueno yo me las estoy poniendo Se dio todo lo que va Para la cara Yo me lo pongo A mi lo que no me hace daño Sé que me va a fortalecer Mi piel Me la va a hidratar Y entonces Son unas cremas Que muy buenas Pues yo me la estoy poniendo Yo en mi cara Si invierto en cremas En cosas naturales Que hay cosas muy buenas Eso si Me encanta cuidarme la piel Me la lavo Ahorita me baño en la mañana En la noche Me lavo la cara Totalmente Porque la cara Se ensucia Agarra microbios afuera Le pongo sus cremas Sus sueros Siempre me lavo la piel Nunca me duermo Sin lavarme la piel Jamás en la vida Pues salud Salud Porque me voy a A emborrachar Bien tempranito Bien tempranito Salud con un telquilazo De agua De maguey Que no me falte jamás En ayunas La agua de maguey Una copita Se tequila Buenísima Para los golpes Quistes Me la traen Desde Apaxingán Michoacán Traen mis gotas Raulito Porque necesito Mis gotas Esas si no las dejo Porque yo soy muy Imperativa Entonces Esas te ayudan Para no tener Cero ansiedad Esas se van conmigo Mi carterita Se van conmigo Mi carterita Son naturales Se ayudan Para la ansiedad Te la quitan Pero así al minuto Te la puedes poner Abajo de la lengua Un gotero entero Cada hora Cada dos horas Lo que tú quieras Es que yo quiero Andar para arriba y para abajo Corre, corre Por aquí, por allá Por acá Y me da mucha ansiedad Entonces Esas gotas me calman La ansiedad Así como que estoy Tranquilita, tranquila Bueno, déjenles digo Que estoy muy cansada Me levanto a las 5 de la mañana A mi casa voy llegando A las 11 de la noche A bañarme A ver un poco televisión A dormirme A descansar Ahora tengo que hacer Todavía bastantes cosas No he terminado Solo para comer algo Pero como ya estoy Muy, pero muy anciana Déjenles digo Déjenles digo Que ya no aguanto más De 18 horas trabajando A ver, saquen la cuenta De las 5 de la mañana Hasta las 11 de la noche Mi madre mía No Ya estoy anciana Porque son casi Como 18 horas trabajando No, si estoy anciana Bien ancianita Porque ya no aguanto Más de 20 horas trabajando Estoy guiando Por arriba y por abajo Una cosa y otra Y otra y otra Y la verdad Creo que se quedó cansada Se me hace que Si estoy ancianita Bien ancianita Ya estoy ancianita Pues voy llegando a mi casa Desde la mañana Las 5 de la mañana Que ando en joda Pero déjenles digo una cosa Que apenas llegué A tomarme esas gotitas Que son muy, muy buenas Me las retó mi doctora Eso es para estar Como tranquila Relajada Porque yo no sé Yo todo el día Quiero andar en la calle Haciendo cosas O sea No me canso No siento cansancio No sé por qué La verdad Créamelo Créamelo Que la gente Que no me conoce Que no me trata Que no vive conmigo Yo creo que han de pensar Yo creo que hasta me fumo Un cigarro De mi tía María Yo creo que sí La gente eso piensa de mí Porque déjenles decir una cosa Que tengo una energía Que no se pueden dar Una idea Y todavía yo voy a mi casa Y a hacer cosas Y a preparar cosas Pero esos gotitas Me ayudan bastante Son muy buenas Vean Eso me ayuda ¿Para qué? Para la ansiedad Para la ansiedad Porque si no Yo no duermo Yo ando todo el día Para arriba Para abajo Y no siento nada Bueno Y me tomo Mi citrato Magnesio De citrato Es muy bueno Porque eso te ayuda A relajarte Desinflamar tus nervios Para dormir Este Me tomo 3 Muy bueno Por si no te das sueño Y este Es el omega 3 Buenísimo El omega 3 Nada más que yo tengo Un problema Que a mí todas las pastillas Se me atoran En la garganta Porque mi garganta Es muy pequeñita No se me desarrolló Muy bien En el agujero De la mano No quiero decir De la garganta Perdón Perdón Y este también Es muy bueno Muy bueno Te ayuda A su pura vitaminas Ay no Yo trago Muchas vitaminas Y eso también La vez 12 Porque no tomo sol O sea Yo si estoy Pero bien 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 Cargada De vitaminas Por eso Es que tengo Bastante energía Todas las vitaminas Yo me las trago Porque son buenas Mi batido verde No 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 Yo olviden Y ahorita Vamos a tomar esta Polvito Voy a hacer este Un batido verde El polvo Me llanto a las 5 de la mañana Me duermo a las 11 12 de la noche Entonces yo tengo que estar bien preparada Con bastante energía Bastante energía Para poder desempeñar Mi trabajo Porque yo ando Para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Y aún todavía No me siento cansada La verdad Yo no estoy cansada Y eso Y eso Que les deje Claro Que estoy ancianita Bien ancianita Bien ancianita Y va No Este polvo Este polvo De moringa Sirve Para muchísimas Cosas No Es una lista Pero larga Si te metes Y investigas Las propiedades Que tiene Para que sirve Para que es bueno Te vas a quedar Con la boca Más abierta De lo que tenemos La verdad Por eso les digo Hay que estar preparados Con muy buenas vitaminas Para que no te sientas Cansada De nutrida Inflamada Me siento mal Me duele la cabeza No quiero hacer nada No, 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 no Tenemos Que agarrar fuerzas De donde nos venga Y Que no nos llegue La menopausa Porque esas dicen Que te tumba Y te desbarate Y te hace mole Entonces Para que no nos llegue Para que no nos ataque Para que no nos tumbe Pues hay que estar Bien preparados En todo Con muy buenas vitaminas Entonces Allí es que tenemos La energía Disparadas arriba Y que no nos la tumbe Nadie Que les digo una cosa Dejen les digo algo Lo que falta Lo más importante Aquí tengo mi bule De agua de maguey Natural 100% Que fue traída Desde Apaxingán Michoacán Fresquecita Buena Limpia Una copita En la mañana Hay unas Y otra En la noche Oye Dejaste Recibido abierto Me está agarrando Lo del lado de la cabeza Y una de la mañana Otra en la noche Buenísima Para deshacer Quistes Para deshacer Golpes Por dentro Y es que me hicieron Cora que tuve el accidente Que me golpeé Toda por dentro El busto El brazo Esto buenísimo Te recuperas Pero rapidito Te ayudan Al par Colitis Nervioso Colitis Nervioso Gastritis Pero No, no, no Esta agua es milagrosa Para los quistes Para los quistes A mí me quitó 7 quistes De los ovarios Que no aguantaba el dolor No, es que yo estoy bien Preparada ¿Cómo se llaman las gotas? Se llaman Rescue Aquí están, mira Rescue Mi hija me las pidió Por Amazon Porque la doctora me dijo Que allí en la Gold Food Que allí las vendían Porque son naturales 100% No las encontré Y mi hija me las pidió Por Amazon Y esas me ayudan Para la ansiedad Te las puedes poner Cada dos horas Cada hora No importa Porque es algo natural Yo agarro el gotero entero Y me la pongo Abajo de la lengua Y eso me relaja Me quita la ansiedad Porque a veces No, la ansiedad es fea Entonces a mí me quita Por completito Por completito La ansiedad Es buenísimo Es natural 100% Y me la pongo Abajo de la lengua Tú te la puedes poner Cada hora Cada dos horas Lo que tú quieras No te hace mal Así que es buenísimo Mi doctora me lo recomendó Entonces me ha funcionado Pues salud Con ese batido Verde Milagroso Que me tomo la noche Para que me haga efecto Al amanecer Me limpio el estómago Amanezco con bastante energía Desinflamada 100% Tiene moringa Tiene kiwi Porque el kiwi Tiene bastante alimento Sábila Tiene cúrcuma Tiene jengible Tiene manzana verde Tiene apio Y todo esto Y dos limones Esprimidos Así es que Tómatelo Y vas a ver la diferencia Y me dices Lo que quieras Que te va a encantar Sobre todo Te va a limpiar el estómago Porque con un estómago sucio No tiene uno Energía Porque obvio Tienes como 40-50 libras De excremento adentro metido